Apóyame como un creador Apoya a Vertox O si no, me las veré contigo Apoya a Vertox Chicos, pues hoy os traigo un vídeo que puede que salga bien, puede que salga mal Voy a invitar a un suscriptor Y lo que voy a hacer es cambiarme la voz a esta Ahora me estaréis escuchando con una pedazo de voz Hay un montón de voces como esto también Y bueno Al grano, gente Hoy os traigo un vídeo que va a ser muy top Voy a ser este señor que está aquí Este pedazo de señor que está aquí preparado para pegarse Y voy a invitar a un suscriptor Y vamos a decirle que soy dueño de Epic Games Vamos a estar los dos PvP Si le gano, le quito la cuenta, básicamente Que se una a este hombre De una maldita vez Que se una Que le vamos a explicar unas cuantas cosas Vamos, hombre Recordar Poner Hola 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Te he invitado porque soy dueño de Epic Games ¿Vale? Seguro ¿De qué te ríes? Vayaso Y bueno Te voy a retar a Un uno para uno ¿Vale? PvP ¿Vale? Te explico No tienes otra opción ¿Vale? Solo tienes la opción de jugar Tres PvP Y si te gano Tu cuenta va a desaparecer Y si no también ¿Vale? Así que lo siento Pero esto va así Dale a Liz Anda Dale a Liz Dale a Liz Vamos a jugarlo Dale Vale tío No me cuentes tu vida Bueno tío ¿Me oyes no? Sí Pues te he traído a mis Aposentos Lo siento pero De momento esta es mi Mi isla de PvP Así que Si tienes algún problema Lo solucionamos a puñetazos No tienes ningún problema ¿No? Una pregunta ¿Vos de De qué trabajas en Epic Games? Soy director general de Epic Games O sea Soy uno de los creadores ¿Vale? Así que Cuidado Y hoy me he pasado por Por aquí Para echarme Pes con la gente Y si me aburro Le he quitado la cuenta ¿Vale? Vale ¿Te parece o no te parece? Dale Sí, sí, sí ¿Te parece no? No, no, no Aquí mis reglas Aquí construyo yo ¿Vale? Aquí no ¿Te parece o no te parece? Sí Que si te parece ¿Eh? Que si Bueno pues tío Suerte Tres Tres Ok ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Tienes miedo? Vaya Parece que hay que cambiar la altura Pero es que tengo un poco de lag ¿Vale? El modulador este Te pone un poco Porque yo siempre Yo soy de España ¿No? ¿Vos sos de España? Eh No Estoy la Team Team No, no Sé que soy de España ¿Tienes algún problema? Me da 200 de ping ¿Viste? Ah Pues muy bien Tío Yo que me alegro ¿No? Cuando da 200 de ping Le gano una de Epic Games ¿Eh? Sos medio malo ¿No? Sí No Que yo no juego nunca Este juego O sea Yo Yo me dedico nada más Que a Hacer actualizaciones Y cosas de eso ¿Sabéis? Entonces No pero Ahora que estamos acá hablando Si sos de verdad De Epic Games Ahora quiero que Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué nunca arreglan Lo de la vida? Eso 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 no se va a arreglar Nunca más ¿Vale? Está dicho En el Twitter De Fortnite ¿Vale? Así que Creo que tendrías que estar Un poco más al tanto De todo esto ¿Sabéis usted? Es que no te sigo En mi Twitter Te das una cuenta Que cuesta muy poco ¿Vale? Señor ¿Algún problema más Que tenga usted con Fortnite? Porque me lo va a pasar Por el forro de los cojones ¿Vale? Ay va ¿Qué ha pasado? Dímelo Cuéntamelo 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 Tanta altura Tanta altura ¿Eh? ¿Ping? Que te lo explico Cuidado Con 200 de ping Señor ¿Cómo se llama usted? Eh... No le puedo dar Mi identidad Por cierto Podrían buscarme Un sobrenombre Que le digan ahí En las oficinas Ramón Julián Benito Me llamo ¿Vale? Peñati Toda esa gente Me llamo así ¿Vale? Toda esa gente Me llamo así ¿Pero no era que no eras De España? Sí que soy de España Mongolo Te he dicho que sí Al final A ver si aprendemos Un poco de cultura Hispano hablante De Epic Game ¿Vale? Que yo creo que voy haciendo A ver si es algún problema Lo asociamos a las tortas ¿Vale? Que también me gusta Es que soy un Trabajador un poco conflictivo ¿Vale? ¿Vale? Que se ponga un amigo Que se llama Vertoxi Le puede sacar las privadas Eh... ¿Por qué motivo? A mí me han dicho Que es un genio Sí, hombre Vale He visto alguna vez Su canal Y me han dicho Que es un buen día ¿Por qué quiere quitarle Las privadas a ese hombre? Explícame Eh... No sé Porque viste A veces me Me quiere pegar Puñetazo ¿Viste? Me dices Ah Ah Entiendo Entiendo Pero Tiene mucha razón Hombre Yo también te tengo ganas De pegar Y yo te conozco A ver A ver para qué sube tanto Si lo que sube baja ¿Sabes? ¿Sabes lo que le quiero decir? ¿No? Madre mía ¿Sabes lo que le quiero decir? ¿No? Lo que sube baja Así que 2-0 Señor Tenga cuidado Con quien está hablando ¿Vale? Solito 3 2 1 Vaya, vaya, vaya Se me ha ido Se me ha ido el aimbot ¿Vale? Se me ha ido el aimbot Malo Malo Malo, malo Tú cueles un piano ¿Sabes? Así que cuidado Oye Déjese usted de tonterías Porque aquí vamos 2-1 ¿Vale? Así que Yo no lo quería decir Pero Pensaba que usted era más bueno Porque Tuviste sus estadísticas Pero si voy a 200 de pil Señor Benito No diga tonterías Benito, cámela Benito, cámela No diga tonterías ¿Qué dice de Benito? Yo me llamo Ramón Julián Benito No sé de qué está viendo usted ¿Por esto Benito? No, pero Ramón de primero ¿Usted cree que hace 50? ¿Cuántas, cuántas Estadísticamente ¿Cuántas victorias tiene usted? Eh, 500 por ahí No sabía Evidentemente No lo sabía hace tiempo ¿Vale? Sus 500 victorias Se van a quedar en 2 ¿Vale? Mira, paso de quitarle la cuenta Le deben dejar la cuenta Nada más que en 2 victorias Como siga así A este ritmo Yo pensaba que usted era más bueno Y el nivel que me está dando Es un poco malo Así que Si me da igual Que me diga que Si yo soy de Argentina ¿No? Y vos sos de España Yo obviamente Hubiera muy poco ping A mucho ping Digo Vámona, por onga ¿Cuántas años tienen ustedes? Al menos 50 ¿No? Creo Eso es información confidencial Como dice usted Usted Ahora que me dé cuenta Es suscriptor de De Bertrand ¿No? Si, él tiene ganar Y ¿Sabe que Que esto Esto que está sucediendo Que esté hablando yo con usted Es por él ¿No? Él me dijo que hablara con un hostigo Que seriamente Porque dice que eres Muy mala persona A ver, escúchame Te acabo de ganar Los 3 PVPs Ahora mismo Vamos a salir A lo que viene Es en la lobby Y te voy a quitar Bueno, no No, no me hace falta Te la voy a quitar desde aquí ¿Vale? Va a decir que tienes 500 ¿No? Sí Vale, un segundito Vale, que usted me mata ¿Vale? Un segundito Ahí está Ahí está Un segundo Espera, escúchame Ahí está Tócase Si quiere Y mire La skill que tiene ¿Vale? Yo para que Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo a una ¿Vale? A una A una si te parece bien Si me ganas Has ganado Ok Me ha tirado usted Lo sabe ¿No? ¿Es un hacker o algo? Porque también puedo Decir a la compañía De Big Game Es hacker ¿No? Se activa los aimbots ¿No? Ya decía yo Ya decía yo Como los hacks Porque yo también se activar Yo también se activar Yo también se activar Yo también se activar No, vale Yo soy sueño De Big Game Eh Ustedes váyase a la verga ¿Vale? Un momento que hable con Beñak Beñi Beñi Tenemos a un hacker Denunciémoslo todos juntos ¿Cómo un hacker? ¿Cómo un hacker? Tenemos aquí a un hacker Que me acaba de matar Muy falsamente Así que señores Vamos a proceder A quitar la cuenta Se llama Roberto Julianete Así que Meterse a la cuenta ahora mismo Tiene 500 wins Vamos a hacer Una cuenta de nuevo Va a empezar de nuevo Este señor Se está pasando de la raya La verdad Yo no sé qué piensa este hombre Que bueno Aproveche su momento de gloria Porque se ha quedado sin cuenta Como me vuelvo a matar Le quito la cuenta Y la vendo por el Wallapop Ok, ok Al principio te había hecho Una propuesta De que si me das mil pavos Pero como usted Ya que no es De Epic Games No me va a dar los pavos Sí, sí Yo le puedo dar muchos pavos Lo que usted quiera Pero Obviamente Me está a usted Mil pavos Mil pavos Vale Vale, un segundo Un segundo Que lo Que lo voy a poner aquí Dígame Usted Su cuenta se llama Roberti ¿No? Robertini Sí Vale, un segundo Yo qué sé Un momento Vale Quédese quieto No se puede mover Porque le voy a meter Los pavos ya ¿Ok? Quédese quieto Quédese quieto Quédese quieto Usted Vale Ahora se supone Que las tiene usted Ya, ¿vale? También tiene una torta Bien dada, ¿vale? Así que bueno, tío Ah, pero tío Los pavos Lo he dicho yo ¿Sos de verdad de Epic? Claro que soy de Epic Claro que soy de Epic ¿Por qué te quieres decir con esta? O sea que literalmente Sí me sacaste las wins, ¿no? Exactamente Te lo he dicho Te iba a sacar las wins Así que Usted es muy manco El usted le ha ganado tres partidas Así que Tan malo tampoco debe ser Eh, lo mismo que tiene ahora mismo Los pavos Se los quito, ¿vale? Un segundito Vale Mire ahora A ver si tiene los pavos Espabilado Espero que te haya quedado claro Que no puede usted vacilar A gente de Epic, ¿vale? Y que la próxima vez Tenga más cuidado Así que Dicho todo esto No es un falcata Apóyame como un creador Apóyame, Bertoc O si no Me las ven y contigo Apóyame, Bertoc